Hola a todos, mi nombre es Lester Martínez, boxeador profesional y pues ya estamos casi listos para mi siguiente pelea. Bueno, mi siguiente pelea va a ser la pelea número 12. Voy a estar peleando nada más y nada menos que en Las Vegas, Estados Unidos. Una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho y hoy, gracias a Dios, pues ya casi la tenemos a la vuelta de la esquina y estoy bastante contento y motivado para hacer mi siguiente pelea. Es un boxeador, si no estoy mal, como México-americano, como muchos dicen. Un boxeador que lleva 17 peleas, las 17 peleas ganadas en su mayoría por knockout. Eso quiere decir que voy a enfrentar a un boxeador knockador muy fuerte y pues vamos siempre con todo. Nosotros también tenemos mucha pegada y vamos a tratar de ganar, acomodar el lugar a esta siguiente pelea. Hace menos de un mes y medio tuve mi pelea número 11. Descansé un par de días nada más porque antes de esta pelea ya teníamos noticias de hacer la pelea en Las Vegas. Entonces se nos confirmó al 100% y pues no nos descuidamos. Eso quiere decir que vamos muy, muy bien preparados a comparación de algunas peleas anteriores. Y vamos, no vamos confiados, vamos muy seguros de lo que vamos a ir a hacer. Y eso quiere decir que vamos al 100%. Nerviosismo, pues no me siento para nada. Lo que sí, como dicen, a veces el primer rival de un boxeador es la pesa, es la báscula. Y ahorita como que ya falta poco, ya faltan pocos días, pues ya estamos tratando de bajar de peso. Anteriormente, en la última pelea que tuve en Tepic, Nayarit, pues tuve que bajar 17 libras. Ya ahorita, pues ya solo nos faltan como 8 libras. Eso quiere decir que ya vamos poco a poco. Las últimas 3 libras son las que más cuestan totalmente. Pero me siento bastante contento, bastante motivado y bastante seguro de lo que vamos a ir a hacer. Y para después de eso, del pesaje, pues ya me concentro un poquito en el rival. Pero ahorita, pues ya estamos tratando de dar los últimos detalles y vamos con todo. Bueno, decirle a todos los chapines que este 5 de mayo no se pierda mi siguiente pelea. Nada más y nada menos que en Las Vegas, decirles que cuento con todo su apoyo. Y mil gracias por apoyarme desde allá y sus mensajes de buenas vibras. Si Dios quiere, vamos a dar lo mejor de lo mejor por nuestro país, por mí y por mi familia. Y vamos con todo. Muchas gracias, chapines.